Acá tenemos cobre, este cobre lo saqué de cables de la televisión, eso que van por los techos, y vamos a ver hoy si son magnéticos, porque mirá, acá hice un imán de neodimio pegado, y me fijo que es tan poderoso que se pega el cobre, y dije, ¿cómo puede ser si el cobre no es magnético? Si querés ver la solución a este problema, quedate a ver este video, y vamos a resolver juntos de qué se trata este magnetismo del cobre. Acá tengo alambre de cobre, que reciclé de unos cables coaxiles de los techos de acá, de mi casa. Acá tiene todavía pegado el material que viene como aislante, y un día hice este imán, que es para pesca magnética, son varios imanes de neodimio, sacados de disco rígido, y los pegué con epoxi. Y una vez, acercándolo, lo puse así, dije, wow, este imán es tan poderoso que atrae el cobre. Probé con otro, probé con otro, lo voy probando así, y veo que todo el cobre es magnético. Dije, la pucha, probé con este cable que es más grueso, que también es de un coaxil, pero más caño, viste, mira el diámetro que tiene esto. Y lo puse, y tac, agarra, y dije, ¿será que puedo recuperar el cobre con este imán? Y volví a probar, y volví a probar, y dije, ¿qué es lo que está pasando? Yo en el colegio estudié que los únicos metales magnéticos eran el hierro, el cobalto y el níquel. Pero acá no veo que haya ninguno de esos tres. Hasta que un día me encontré con un pequeño rollo de cable, que no magnetizaba. Fíjense, este no lo agarra. Es de cobre, es el que más sucio vino pegado, mira. No recuerdo de qué empresa de cable es, pero es blandísimo, y ahí me di cuenta. Mira, estos rollos de cobre están impurificados con hierro. Es decir, que las empresas de cable lo que usan son fundiciones de cobre baratas, no electrolíticos. Este cobre, por lo general, que no hay manta, así que no es magnético, es porque es electrolítico. Quiere decir que se obtiene por electrólisis. Es muchísimo más caro porque la pureza es superior. Y nos damos cuenta, así, con simple probada, sin mandada al laboratorio, en hacer ningún proceso químico, que el cobre que se está usando puede ser de baja calidad, por las impurezas que tiene, o puede ser electrolítico. Este es uno de los métodos que descubrí para detectar si un cobre es bueno o no es bueno. Yo necesito un cobre para hacer un ánodo, para un electrólisis de cobreado, y necesito un cobre de calidad. Y con este imán me di cuenta que lo puedo seleccionar, por lo menos, a simple probada de magnetismo. Allá tengo un rollo de un bobinado de cobre. Este lo saqué de un microondas, que lo encontré en la calle. Y fíjense, tampoco es magnético. Es decir que es un cobre electrolítico. Es un cobre que fue recuperado por electrólisis y es de una pureza muy superior a este cobre que se está usando en los cables de antenas para nuestros televisores. Así que tenganlo en cuenta que con un simple imán podemos detectar si un cobre es electrolítico o si es un cobre fundido. Yo vi muchos experimentos que hacen pasar un imán de neodimio por tubos de cobre y tengo la duda de que ese cobre sea electrolítico o sea como este cobre que está acá. Entonces, si es un cobre como este que está acá, es obvio que va a ejercer una fuerza de campo magnético cuando pase por su interior. Así que presten atención y tenganlo en cuenta a la hora de sacar conclusiones cuando vean esos experimentos porque el cobre, como podemos ver, puede ser impuro o puede ser un poco más puro o cobre electrolítico. Lo que voy a hacer ahora es cortar un pedazo de cobre de este que supuestamente no hay manta para que ustedes puedan ver que realmente no es magnético. Lo voy a poner acá y voy a dejar acá un costadito. Ahora tengo que separar el que es cobre electrolítico y voy a cortar un pedazo de este que está acá que es el que considero, según el imán, que es un cobre impuro o cobre fundición que tiene metales magnéticos. Inclusive es más duro para cortar. Ahí están los dos. Vamos a borrar todo para que puedan ver. Y fíjense cómo con una simple prueba podemos demostrar que un cobre puede estar impurificado o no. Este, como ven, no atrae y este ya a la distancia se pega. Es atraído porque es obvio que tiene impurezas de hierro más que nada. O sea, no es que el cobre sea magnético, sino que el cobre está impurificado con metales magnéticos. Y acá está la vista. Voy a poner los dos juntos y vamos a ver que uno se queda y el otro no. Y acá es a simple vista que se puede demostrar que la pureza del cobre se puede determinar con un simple imán. Y este, por más que lo acerque, no hay caso. Así que este es el cobre que voy a usar para hacer mi ánodo electrolítico para un baño de cobre. Que pronto vamos a hacer en otro video. Espero que les haya gustado este video y haber aportado algo para que no nos dejemos engañar a simple vista por un video. o no solamente, quizás el que hace eso de pasar un imán por un tubo de cobre esté ignorando de que pueda tener impurezas de hierro. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo experimento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!